Buenas tardes, a todos los que estén sintonizando Altera Radio, estamos en la inauguración del Mundialito 2014, y esta es la información. El pasado jueves 30 de enero, el presidente municipal de Jilotepec, licenciado Edgar Castellón Martínez, llegó a cabo la inauguración del torneo Mundialito Jilotepec 2014, en la unidad deportiva Solidaridad de Jilotepec, Estado de México, quien tuvo como invitado de honor a Raúl El Potro Gutiérrez, director técnico campeón mundial sub-17 en 2011 y subcampeón en 2013. En este evento estuvieron presentes Ismael Ordoñez Hernández, representante del gobernador Eruviel Ávila Villegas, Alejandro Carmona, director de gobierno región Atlacomulco, César Suárez Jiménez, director del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte, Incunfide, y la licenciada Mónica Báez Jauregui, presidenta del DIF Municipal. Con la presencia de cerca de mil niños de primaria y secundaria, así como maestros y padres de familia, Edgar Castillo exhortó a los padres de familia a formar jóvenes que se conviertan en seres humanos de bien, en ciudadanos positivos para la sociedad. No sé si vayan a ser grandes futbolistas en un futuro, ojalá que sí, ojalá que se conviertan en orgullo de todos nosotros, pero si no lo son, lo que sí quiero es que se conviertan en grandes seres humanos, en personas útiles a la sociedad. Más adelante, aseguró que este tipo de eventos son para la integración de la familia, para que los padres vengan a ver a sus hijos jugar, pues mencionó que la juventud de hoy toma caminos alejados del bien. Al dirigirse a los niños participantes, Raúl, el potro Gutiérrez, manifestó que sus padres le enseñaron que lo que quisiera hacer, habría que hacerlo bien, consejo que recomendó a los presentes. Después, hizo énfasis en la importancia de apoyar a los niños. Me da mucha emoción ver que los papás estén aquí apoyando a sus hijos, créanme, es algo que necesitamos, urgente aquí en México, apoyen a sus niños. Para concluir, las autoridades municipales, estatales e invitados, dieron la patada inaugural con la que se puso en marcha este torneo. Al término de este acto, Alteramedios tuvo la oportunidad de charlar con César Suárez, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Díganos usted, es el encargado de dirigir a estas actividades de César Suárez, ¿qué beneficios trae este mundialito? Bueno, la verdad es que los beneficios es que los niños se acostumen a tener competencia, a tener unidad con sus propios compañeros, a tener unidad con sus propias familias. Creo que lo que ellos hagan en este tipo de deporte, y en especial, pues los quita de muchas, muchas cosas feas que están pasando en el deporte. Creo que nos tenemos que seguir en ese camino del deporte, ¿no? No nada más soy el director de técnicas del equipo de tercera, sino también soy el director del equipo de tercera. Y entonces, para nosotros, para el señor presidente, es muy importante que los niños y los jóvenes tengan esta actividad. ¿Cuál es el compromiso con los jóvenes de ahora? El compromiso, bueno, pues es apoyarlos en todo lo que es el deporte, apoyarlos a que ellos se quiten del sedentarismo, ¿no? Yo creo que en México hay mucho sedentarismo, este, y que, bueno, el deporte, y no nada más el deporte, sino en general, debe ser una cultura para los mexicanos, y en este caso, para aquí, para Jumotepé. Entonces, se tienen órdenes precisas del señor presidente, del señor presidente Castillo, de seguir al máximo lo que es el deporte, junto con la escuela. Entonces, yo creo que es bonito que se tengan este tipo de actividades, y qué bueno que hay un mundialito aquí en Jumotepé. Creo que en ningún otro lado se hace más que aquí. ¿Cuál sería su consejo para las nuevas generaciones que tienen este sueño que van, digamos, en la primaria, y que les gustaría estar en unas cosas básicas y hacen una tercera emisión del curso? Bueno, yo creo que siempre es el trabajo. La disciplina es muy importante, y sobre todo, la actitud que deben tener los niños. Siempre una buena disposición es importante dentro de cualquier deporte, y sobre todo el trabajo y la constancia que se tiene que tener. Y, por supuesto, si no hay disciplina, no hay esa entrega dentro de cualquier deporte. Yo creo que es básica la disciplina, no nada más dentro de un partido de fútbol, si no fuera, y ahí, bueno, pues ahí entran los padres de familia, donde ellos nos tienen que ayudar para que les fomenten buenas costumbres a los niños y puedan ser jóvenes de vida, no nada más en el fútbol, sino en cualquier actividad deportiva que se pueda tener. Muchas gracias por su tiempo, y antes me podría repetir su nombre para que los niños se lo conozcan más. Sí, soy profesor de Torri Cufide, Amador César Suárez Jiménez, y en el fútbol me desean un chispa suave. Y así concluye el Mundialito 2014 en Jilotepec, Estado de México. Soy Luis Alberto Martínez, y esto es Altera Radio. Gracias por ver el video.